Gracias a la lluvia, mi cuerpo limpio aseado, de andares y caminos, polvo inerte adosado, polvorientos caminos, caminos de Dios librados, andares, andares, caminos cruzados, charca de agua cruzo, mis pies mojados, ahora mi alma está limpia, gracias, gracias a la lluvia, gota dulce a mis ojos, ojo de alegría, desprende lluvia de lágrimas, estrellas luminosas arriba, se agosan en mi cuerpo, el sol, el sol sale, la lluvia viene fina, arcoíris se presenta, amplio color que abriga la naturaleza, en buena mañana, la claridad del sol, abriga mi alma limpia, gracias, gracias a la lluvia, mi cuerpo limpio, de andares y caminos, polvo adosado, polvo inerte adosado, polvorientos caminos, andares, andares por Andalucía, caminos cruzados, charca de agua, mis pies mojados, ahora, ahora mi alma está limpia, gracias, gracias a la lluvia que me ha dado tanto. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.